Si tú te vas, si ya no estás Si quieres que un amor, te espero para nosotros Solo me resta decir a ti y a tu amor Con las manos arriba solo los enamorados Palmas arriba, palmas arriba otra vez Que suelen las palmas, que suelen las palmas Ya se cansaron ¿Dónde está la gente más alegre? Que suelen las palmas, palmas arriba Las manos arriba enamorados Y vamos a cantar fuerte No se me enfríen, no se me enfríen Haciendo el brazo, haciendo la bola La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!